Lo que va a suponer incluso de incremento de la factura que ya pagan nuestros agricultores por ese agua, se puede incrementar hasta un 170% y también las consecuencias que va a tener para el consumo doméstico. Podremos pagarla incluso entre un 30 y un 40% más cara. No pueden amenazar nuestro futuro de esta manera tan injusta e impropia por parte de un gobierno que se debe a todos sus ciudadanos. Si estuviéramos hablando de los agricultores de Cataluña hoy, ¿qué estaría pasando? ¿Cuál sería la decisión política del gobierno de Pedro Sánchez? Por tanto, desde el Ayuntamiento de Cartagena hemos venido a respaldar y secundar a nuestros agricultores, a nuestros regantes, a todos los cartageneros para apoyarles en cualquier iniciativa, cualquier acción que se emprenda en adelante para intentar entre todos unidos, la sociedad civil y todos los políticos, aquí no debe haber diferencias, en frenar esta amenaza para el futuro de nuestra tierra. Simplemente dar un dato. De producirse el recorte del trasvase, se pone en riesgo el 80% de la agricultura del campo de Cartagena. Es inaceptable la decisión que ha tomado el gobierno de España en relación al plan hidrológico del Tajo. Las consecuencias que va a tener sobre el Levante y, fundamentalmente, sobre nuestra región, tienen un valor incalculable. Los estudios que tenemos encima de la mesa, tanto los que ha hecho el Sindicato Central de Regantes como los que ha hecho el Colegio de Economistas a través de la Cátedra de Sostenibilidad, cifran en más de 45.000 los empleos directos que se perderán en nuestra región. Gracias por ver el video.